Hermanas, con cada uno de ustedes, buen día. Este es el Cusco, este es el provincialo. Estos estamos aquí, haciendo conocer nuestra plataforma, nuestra lucha. Nosotros somos pacíficos. Nuestra lucha se nos conoce totalmente, transparente, con nuestra voz, con nuestro grito nada más. Pero esta señora todavía nos dice, hermanos, hermanas, ¿cómo va a ser un asesino de nuestra hermana, hermano? No es nuestro hermano, ¿sí o no? No es nuestro hermano. Como es posible, se oculta detrás de la democracia y nos tiran con diferentes adjetivos. Nos matarán cienes, pero están llegando, ¡venes! ¡Van a llegar miles! Como dice ahí, la arenga, morirá de hambre, Lima. Lima, mirando, las regiones luchando. No puede ser. Llamamos a la conciencia, a los limeños. ¿Cómo es posible? Regalan, no eches empresas. Y esta mina no quiere renunciar. Renuncia inmediata, que nos deje a nuestro Perú libre, que se vayan. Del cementerio va a querer a esta mina, pero le está esperando cárcel. Tiene que pudrirse el cárcel. Todos estos delincuentes, ladrones de los congresos, que nos hacen esto a nuestro país, lo hacen pedazos. ¿Queda la lucha? Sí. ¿Queda el Perú? Sí. ¡Muchas gracias! ¡Abajo la conciencia! ¡Abajo! ¡Abajo la conciencia! ¡Abajo! ¡Abajo los evasores de impuesto! ¡Abajo! ¡Abajo los vendepropias! ¡Abajo! ¡Abajo del Perú! ¡Gradía! ¡No podrán nuestras voces sicancion! ¡No podrán nuestras voces silenciar! ¡No podrán nuestras voces silenciar! Bien, amigos de Pachatuzán, allí en Cusco, de esta manera se han, digamos, apostado, están aquí haciendo arengas en el lugar donde están las grandes empresas multinacionales. El día de hoy, de pronto, los manifestantes del Cusco y Puno han decidido venir hacia San Isidro. Nosotros vamos a estar pendientes a qué ocurre, cómo se desenvuelve esta manifestación. ¡Gracias! 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 Tú no vengas, tú no sirves, congresos corruptos, todo el perro te repudia, ya verás que el perro es triunfado. Tú no vengas, tú no sirves, congresos corruptos, todo el perro te repudia, ya verás que el perro triunfado. ¿Cómo no voy a marchar? ¿Cómo no voy a luchar? En defensa de mi patria, en defensa de mi Perú. ¿Cómo no voy a marchar? ¿Cómo no voy a luchar? En defensa de mi patria, en defensa de mi Perú. Tú no vales, tú no sirves, con eso es corrupto, todo el pueblo te repugna, ya verás que el pueblo triunfará, como no voy a marchar, como no voy a luchar, en defensa de mi patria, en defensa de mi Perú. Como no voy a luchar, como no voy a luchar, en defensa de mi patria, en defensa de mi Perú. ¡Puno, Puno, Puno! ¡Valiente el combativo! ¡Puno, Puno, Puno! ¡Valiente el combativo! ¡Puno, Puno, Puno! ¡Valiente el combativo! ¡Puno, Puno, Puno! Ahí está Puno. ¡Puno, Puno, Puno, Puno! Es un plantón que se hace de manera pacífica aquí frente al Centro Comercial Real. Al Centro Comercial Real. Aquí está otra base, Justos. ¡Ni un paso atrás! ¡La lucha continúa! 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 ¡La lucha continúa! ¡Sale la luna sigue luchando! ¡Qué será de estos guerreros! ¡Tan queridos por nuestra patria! ¡Sale el sol sigue luchando! ¡Sale la luna sigue luchando! ¡Qué será de estos guerreros! ¡Tan queridos por nuestra patria! ¡Sí, sí, tierra querida! ¡Sí, sí, tú eres mi amor! ¡Contigo me duele luchando! ¡Contigo me duele morir! ¡Sí, sí, tierra querida! ¡Sí, sí, tú eres mi amor! ¡Contigo me duele luchando! ¡Contigo me duele morir! ¡Bien! 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 Es el Cusco y ahí están los manifestantes de la región Cusco que vinieron al frente de... al corazón de la economía, de la economía privada. ...hidro, las cosas, la manifestación se ha desplazado a otro lugar, a otro sector, a otro lugar, a otro sector de aquí, de la ciudad de Lima. Ahí está Hilave presente. Ahí están los de Hilave. ¿Qué représente? ¡Bien! 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 ¿Qué tal amigos? ¡Suscríbete al canal! ¡Si no hay solución, cerramos la licea! Este es el lugar donde la confía que está, ¿no? ¡No es Perú, la confía! ¿Quiénes se encuentran aquí? ¿Qué instituciones? ¡Si no hay solución, cerramos la licea! 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 ¡Somos del Perú, ustedes extranjeros! 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 ¡Somos del Perú! ¡Somos del Perú, ustedes extranjeros! 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 Era en el centro de Lima, donde está el Congreso de la República Está el Palacio de Gobierno Y la manifestación era en el lugar, en el centro del lado político Y en esta ocasión los manifestantes han determinado Han determinado también hacer escuchar su voz en el corazón de la economía del Perú Y estamos en el distrito de San Isidro, aquí en la ciudad de Lima Y un paso a tres, la lucha continúa Y un paso a tres, la lucha continúa Y un paso a tres El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Amigos del Cusco, de la región Cusco a través de Pachatuzán Radio Estamos compartiendo estas imágenes en este momento Decíamos que las manifestaciones estaban en el centro de Lima Donde está el Congreso, el Palacio de Gobierno Era una manifestación frente al poder político Pero en esta ocasión vinieron a San Isidro para también hacer escuchar Porque el corazón de la economía está acá Aquí es Bienvenido a Pachatuzán de Siguani Muchas gracias, muchas gracias Gusto Aquí vosotros hacemos nuestra manifestación Recíproamente, con todo su corazón Para defender nuestra soberanía peruana Estamos reclamando nuestros derechos Las bendiciones de Dios que nos ha puesto aquí Están gozando los grandes Los grandes congresistas Los grandes monopolios, oligopolios Están gozando Años tras años En Perú eso reclama No es un deber No es un favor Sino que es un derecho que reclamamos En estos tiempos Así estamos marchando Nuestra lucha continúa Hasta que renuncie la señora Dina Bulbarte Bien, eso ocurre A nosotros quiero agregar Quiero agregar Que no mientan Un ratito para que dé la vuelta a los cargos Para nosotros Sinceramente El señor Otárola Que sea valiente Que entonces Que se exprese con el pueblo El señor Otárola Te invitamos Frente adelante para conversar Porque el pueblo quiere saber Porque tú quieres aduñarte del Perú Que no es posible El Perú es de todos los peruanos Todos los peruanos están en pie de lucha Es que Dina Bulbarte Un paso al costado Se notaron Un paso al costado Jorge Montoya Un paso al costado Patricia Benarides Patricia Chirinos Un paso al costado Por favor Eso es lo que pide el Perú Muy bien Bien, Pachatuzán Desde el Cusco Bienvenido a Pachatuzán Buenas Buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Adelante, adelante Somos desde la región del Cusco De la provincia Quispicancha y Dactamasi ¿Y Maynaya Guayaquí? ¿Sumáhla guauquenta Quien va a la taza? ¿Qué es Huacimín Chispirrimaro y Guayaquí? ¿Uyariján, Cucunan? Guauquichay y Cacu En Buenos Días Leapan Que en la región Cusco Las Tarnancistas En especial Que en la provincia Urubamba Y en el ombligo del mundo Bacipucho Dactamanta Que en el Imbaractapi Tarelicunchi, yachtanchista, Perú suyunchista, tefidinanchispa, respetachinanchispa, que hay suakunamata, que hay silusapa, y almikuna, kharikuna, gobernanakunamata, guaukechini, y napaykuni, kispikanchi, andawailides, yachtaman, takahmikani, guaukechiani. Bien, guauke, ¿tupanach, kamaña? Y maraikuta, kai San Isidro, yachtaman, jamunkichis, manacho, kai, sonkope, lima, kashanganchiraiko, y maraikuk, jamuchangukunan, kakakuna. Yachtas kandis, ginariki, kai, centro de lima, nizkacheipiriki, ruarintizna, mobilizacion, paralizaciones. Manataj, o yarkunguche, che jaka, que el sector, distrito, san Isidro, pedik, taririkunchi, oficina, kongio, paikunapes, huyeri, wasuntxia, yagsi, wasuntxia, y minan, kanchiski, peruso, yumanta, yachtamanada, polimocuna, kosco, yachtamanada, punu, yachtamanada, apurima, yachtamanada, che kunaya, o yarkikunakacho, que el distrito san Isidro, que el capital lima, yachtandan, guaukei. Tupanenskamaña, guaukei, tupanenskamaña. Yo quiero agregarlo a la señora Dina, el Perú, Manan Mononicio, señora Dina, Yoxi Caimanta, señora Dina, Yoxi Caimanta, Alberto Térola, Yoxi Caimanta, Jorge Montoya, Yoxi Caimanta, señora Dina, señora Patricia Benavides, Yoxi Caimanta, señora Patricia Chirinos, Yoxi Caimanta, aquellos que acapararon, aquellos que están viviendo de lo fácil al beneficio del pueblo peruano, Yoxi Caimanta, aquellos que están interesados por beneficios propios, Yoxi Caimanta, el Perú nos necesita congreso, Yoxi Caimanta, Manan Mononicio, Manan Mononicio congreso, gracias, gracias. Esto ha sorprendido, ha sorprendido a quienes radican en esta zona residencial de la ciudad de Lima, pues de pronto han decidido, han decidido movilizarse por estos lugares, esta zona residencial de San Isidro, donde las empresas multinacionales se constituyen, y que prácticamente ha generado la sorpresa, muchos seguían descansando, ahí está la policía coordinando, que han sido sorprendidos el día de hoy, como pueden apreciar, a autoridades, deben ser integrantes de las fuerzas del orden, que no saben qué hacer, en todo caso. Perú, te quiero, por eso te defiendo, Perú, te quiero, por eso te defiendo. Esto es San Isidro, esto es San Isidro, es el corazón de la economía en el país, aquí están constituidas las empresas, las empresas multimillonarias en el país, y han decidido, y han decidido el día de hoy, realizar esta manifestación aquí en la ciudad de Lima, haciendo despertar a la población, con sus arengas pacíficas, por supuesto, como están ustedes apreciando en este momento. La vuela continúa, si no hay solución, la vuela continúa, si no hay solución, la vuela continúa, si no hay solución, Lima muere el emplee, 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 si no hay solución, Profesor Claudio, ¿por qué venir a San Isidro? Explíquenos. Aquí están centralizados los grandes poderes, por eso hemos venido aquí a hacer escuchar. Ahí están los dirigentes. Lima muere el empleo, no hay solución, Lima muere el emplee, si no hay solución, Lima muere el emplee, si no hay solución, Lima muere el emplee, si no hay solución, ¡Corrupte y asesina! ¡Viva, viva, viva! ¡Corrupte y asesina! ¡Corrupte y asesina! ¡Corrupte y asesina! ¡La sangre cusqueña jamás será olvidada! ¡La sangre cusqueña jamás será olvidada! ¡Esto es el Cusco, valiente y combativo! ¡Esto es el Cusco, valiente y combativo! ¡Esto es el Cusco, valiente y combativo! La razón es muy simple, porque estábamos afectando más a nuestros paisanos y a la gente pobre. Entonces se decidió que hay que golpear al centro financiero del Perú, donde están las empresas extranjeras. Entonces, por eso la decisión de Cusco y Puno de venir a San Isidro para hacer que ellos nos escuchen, para decirles que nosotros somos el Perú, ellos son los extranjeros. Eso hay que recalcar, más de 200 años, ninguneados, aislados, olvidados los pueblos del Perú y el centralismo humano. Por eso se ha decidido venir a San Isidro para decirles, nosotros somos el Perú y que ustedes son los extranjeros. ¡Hasta pronto! Bien, las razones por las que hoy San Isidro ha despertado con otro escenario. Aquí está el centro empresarial, como ven. Este es el centro empresarial. Es el centro empresarial. Y aquí la policía sacando fotos. Bueno, es una movilización pacífica. Le están pidiendo que no saque fotos. Ahí estaba sacando fotos el efectivo de la policía. Ahí está el centro financiero del Perú en San Isidro. Estamos ingresando, estamos nosotros ubicados en el distrito de San Isidro, en la avenida Víctor Boluarte. Este es un lugar muy residencial. Este es un lugar residencial. El asesino de la ciudad de Lima es un lugar donde están ubicados las empresas multinacionales en el país. Ahí está el comandante, el señor Quispo Romano. El asesino de la ciudad de Lima, el señor Quispo Romano. Bueno. ¡Gracias! 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 con fin nincu soteo ancae sonco economía sonco ya peru suyo son compi son como economía callanco caipi mana pico pico naca y matapis e piensa y hallaron piensa jura piensa y ronco paikuna jamurán jamunan kay laruman bueno darles a conocer que esta fue una sorpresa está poniendo en apuros a la policía nacional del perú que desconcertada de pronto no sabía que estaba pasando no habían imaginado el empresariado como pueden apreciar de acá el personal que trabaja en estas modernas instalaciones empieza a sacar la cabeza buenas buenas y bien como les digo aquí ya se pusieron en serios digamos en un momento un tanto incómodo los de la policía porque no habían pensado no habían imaginado no habían imaginado que iban a realizar una movilización pacífica como la que están apreciando en este momento aquí en estos lugares pues se determina cómo funciona la economía en nuestro país aquí se distribuye en estos ambientes se distribuye en la economía de nuestro país en estos ambientes está el empresariado privado aquel empresariado que maneja la economía en nuestro país el centro empresarial este es un gigante centro empresarial real por ejemplo y algunas personas sorprendidas también sacan algunos sacan fotografías y algunas personas que eran las puertas de esos lugares residenciales aquí la prensa a nivel nacional no hay ningún medio de comunicación a nivel nacional los que están aquí en Lima no hay ningún medio de comunicación que cubra que informe lo que está pasando en San Isidro en este distrito que hoy ha amanecido con una manifestación de carácter pacífica No hay ningún aspecto en esta crisis en la economía en esta crisis En la crisis de la crisis del Brasil impuestos ¡Arajo! 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 ¡Ustedes extranjeros! ¡Somos del Perú! ¡Ustedes extranjeros! ¡El Perú! ¡Ustedes extranjeros! ¡Urgente, urgente, cierre el Congreso! ¡Urgente, urgente, cierre el Congreso! ¡Rolando, el día de hoy San Isidro, una zona residencial, ha despertado con una manifestación del pueblo! Así es, justamente, creo que se ha planteado bien el día de ayer, en la reunión que se ha tenido, de tener que golpear no solamente el poder político en el Perú, y particularmente en Lima, sino también plantearlo en un golpe al poder económico, al corazón económico del Perú. Aquí están instaladas las empresas peruanas más grandes, las empresas extranjeras más grandes, aquí en San Isidro, aquí está la Confiesa, aquí está la Superintendencia de Banca y Seguros, acá están las empresas mineras más grandes, las empresas pesqueras más grandes, es decir, aquí estamos hablando, justamente, del corazón económico de nuestro país, el cual creo que ha sido uno de los objetivos, tanto de los compañeros de Puno, que están presentes en la parte de adelante, y de la región del Cusco, que nosotros también estamos presentes, y particularmente la provincia de Canchis. Hasta cualquier momento, Rolando Peralta, vamos a ver qué ocurre allí en la parte, donde ya la policía de a poco se va registrando, y ya no va a permitir pasar por este lugar. Hoy hay una movilización en horas de la tarde, a las 4 de la tarde hay una movilización. Todos disfrutan, y tienen hermanos, privilegios, viven en viviendas lujosas, en edificios lujosos, hermanos, mientras el pueblo, en sus cazoríos, en sus chujas, viven paupérrimas condiciones, hermanos y hermanas. Por ello estamos en el corazón de San Isidro, donde vivan los más ricachones, a los que no les importa el obrero, el campesino y el pueblo peruano. Por ello, hermanos, tenemos que luchar, tenemos que exigir que la riqueza sea para todos una distribución equitativa de los recursos naturales, y no solamente una minoría que hoy fotopoliza, no recuerda la palabra. Es un derecho de expresarse libremente a lo que usted me dice, que en Comandar lo hacemos para protegerlos y cuidarlos a ustedes también. Pero, ¿por qué nos pide, puedo hablar? Porque usted nos pide la razón, mire, si usted mismo no está ahí, si no se mata, ¿qué pasa con él? Pero, ¿cuál es su responsabilidad? Que no, que no porta su nombre. No, le digo, ¿por qué no porta su nombre? Porque es obligatorio, no es una policía nacional. Le apetó en el saque, sí, pues, señor. La mayor razón está de protegerlo para protegerlo. Bueno, señor, ponemos el consecimiento. Usted no está indicando que están pintando. Es su colega, la Temos, que quede claro un precedente. Puede ser esta noche que lo haga pintar el gobierno con el ministro del interior y ustedes nos echan la culpa. Somos gente, pulcro, mejor que ustedes. ¿Dónde está acá? Estamos presentes. Tengo así cuerpo en la mano para decir sus verdades a nuestros gobernantes. Y estamos en defensa de la... Esta lucha es para la policía misma. No es para nosotros más. Eso queremos poner en precedente. Porque hay oficiales que realmente a matar están disparando. Sí, está en todos sus derechos. Está en todos sus derechos. Estamos en un país libre. Sigue usted adelante, pero no más pacífico. Estamos pacíficos. Sigue, señores. Acá está la policía nacional. Amado, aquí. Sin palo, sin nada. Amado, señor. Amado, hermanos, 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 hermanos. Amados, calmas para nuestros hermanos cusqueños. Palmas, hermanos. Camila Corina. ¡Pero el cuyo! Abajo, empresarios golpistas. ¡Abajo! Abajo, los empresarios de Ordórez. ¡Abajo! Calmas, hermanos. ¡Causacho, perusullo! ¡Causacho! Hermanos, hermanas, con calma de ustedes. Buen día. Este es el Cusco. Este es el... El... Provincialo. Este es... Estamos aquí. Haciendo conocer nuestro... Plataforma, nuestra lucha. Nosotros somos pacíficos. Nuestra lucha se nos conoce. Totalmente, transparente. Con nuestra voz. Con nuestro grito, nada más. Pero esta señora, todavía nos dice, hermanos, hermanas. ¿Cómo va a ser un asesino de nuestra hermana, hermano? No es nuestro hermano. No es nuestro hermano. Como es posible, se oculta detrás de la democracia y nos tiran con diferentes adjetivos. Nos matarán cienes. Pero están llegando miles. Van a llegar miles. Como dice ahí, la arenga, morirá de hambre. Lima. Lima mirando. Las regiones luchando. No puede ser. Llamamos a la conciencia, a los mineños. ¿Cómo es posible? Regalan. No hecha esa empresa. Y esta mina no quiere renunciar. Renuncia inmediata. Que nos deje a nuestro Perú libre que se vayan. Del cementerio va a querer a esta mina. Pero le está esperando cárcel. Tiene que pudrirse el cárcel. Todos estos delincuentes, ladrones de los congresos que nos hacen esto a nuestro país. Lo hacen pedazos. ¡Que de la lucha! ¡Que de Perú! ¡Que de la lucha! ¡Abajo la confía! ¡Abajo! ¡Abajo la confía! ¡Abajo! ¡Abajo los evasores de impuesto! ¡Abajo! ¡Abajo los vendepropias! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Que de Perú! ¡Que de Perú! ¡No podran! ¡Siga hablando, sigan hablando! Bien, amigos de Pachatuzán, allí en Cusco, de esta manera se han, digamos, apostado, están aquí haciendo arengas en el lugar donde están las grandes empresas multinacionales. El día de hoy, de pronto, los manifestantes del Cusco y Puno han decidido venir hacia San Isidro. Nosotros vamos a estar pendientes a qué ocurre, cómo se desenvuelve esta manifestación. La asesina, el pueblo te repudia, y la asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncie? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncie? Y la asesina, el pueblo te repudia. Y la asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncie? Entrefonizaciones para las miloncias para el pueblo te repudia.